No, estoy jugando, venga, estoy jugando. Medio cuerpo nomás. De las piernas, pavo. Como le salió en la película que... No tome, ya te dije. En la película que le dijo, la mujer le dijo... Después de la mujer, la mujer, la amante de la mujer, le dijo por canaria, le dijo. La mitad hice ceniza y la mitad te voy a tomar una foto. Te voy a tomar una foto. No, 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 la mamá es de gallina. ¿Dónde vas? La Laura, familia. Casos de familia. Es una muchachita bonita. Ah, pues bueno, es.